Hola chicas, saludos a todos y bienvenidas a mi canal, WhySungGirls y las llevará conmigo a un trip porque nos vamos para New York Sígueme En el duelo de hoy nos vamos, no con mis hijas, sino con Samantha y Omar mis hermanos pequeños y mi esposo, pues eso está como tres asentas antes porque está súper lleno, así que vamos a ver que encontramos por allá por New York Después de habernos montado en el avion y estar a punto, a punto, a punto de irnos nos mandaron a bajar a todo el mundo por algo de seguridad aún no sabemos por qué, tuvimos que bajar con todas las maletas y todas esas cosas y aquí pues, estamos esperando Hemos llegado al hotel como hace a las 8 y 30, tuvimos que pasar dos estaciones de tren y caminar como 7 minutos y hemos llegado y así está mi cabello luego de coger la humedad porque tenía sombrilla la humedad de la lluvia vamos a comernos algo y acostarnos a dormir porque mañana será un gran día vamos mañana a caminar, caminar y caminar así que vamos a ver si mañana me levanto temprano para ver el amanecer ya que estamos en un piso número 10 y a ver si alguien conmigo se levanta para, de forma romántica, ver conmigo el amanecer a las 6 y 30 de la mañana la chava y nunca va a pasar eso ¡Hola chicas! día número 2, el día oficial en el cual vamos de paseo a New York está a unos 45 grados más o menos está como lloviznando y pues ustedes saben que estos cabellos ya están empezando a hacerse paz sin embargo así es un pequeño outfit, un boat y vámonos que hace frío a caminar ya fuimos a la primera parada que fue el Brooklyn Bridge y ahora estamos por el subway y vamos ahora para Madame Tussauds el museo de cera hemos caminado como media hora más o menos y ahora vamos al subway como 20 minutos y llegamos a seguir caminando y hemos llegado a Madame Tussauds el museo de cera así que vamos allá y luego de un gran recorrido de 2 horas más o menos en Madame Tussauds llegamos a Dave & Buster's ya que obviamente queremos comer en sitios que no hay en Puerto Rico si Dave & Buster está en Puerto Rico pero queda súper lejos de mí así que vamos a otra parada Grand Central ya llegamos a la hotel nos recostamos un ratito nos bañamos, nos vestimos y ahora vamos a ir a comer a ver dónde llegamos a comer porque creemos era un sitio pero estamos súper mega tight así que primer día y hemos llegado a Little Italy o la pequeña Italia estuvimos aquí en navidades pero solamente fue como que entrar y salir de los sitios no lo vas a ver como que súper guau sin embargo vamos a estar yendo a una pizzería que fue la primera pizzería de los United States y ahí están los dos ibaritos y nosotros en otra vida éramos mexicanos o italianos y hemos llegado a Lombardy's la primera pizzería en Estados Unidos o sea fue en 1905 y así de aquí en Nueva York y era uno de mis sueños venir a comer aquí pizza vamos a comer blusa manga larga, jacket coat, pashmina, mamón, legging y sabemos que nos va a dar frío necesitamos comprar tengo que comprar un beanie para mí porque pues hace frío en todos lados y hoy vamos a ir no sé a dónde porque yo tenía varios sitios planificados y mi esposo está peleando con el GPS así que yo lo dejo a él que él maneje para dónde ir después de que Samantha y yo vayamos a los sitios que queremos ir hoy y mañana todo está bien va a seguir vivo el muchacho es bueno vamos a ver para dónde vamos y nos hemos tirado a la calle está en 28 grados se siente windy que es la parte más difícil porque si tú vas caminando está relax pero cuando el viento da de frente ahí es que te evita lo bueno es que la mascarilla te protege bastante ok puedo soportarlo todavía porque estoy bien abrigada así que vamos a conseguir un beanie para este pelito está como a 28 grados pero se siente como el 18 estamos en paquetas ahí con todo eso te ha grabado el humito y hemos llegado al MoMA el museo de arte moderno realmente yo no soy muy aquel del arte puedo ver una pintura y no la entiendo mucho así que vamos a mirar un poquito a ver qué encontramos y nos incluimos en el arte moderno y siempre que vengo a un sitio que obviamente no he venido pues me gusta comer en algún sitio que no hay un puerto rico y encontramos esto yo era mexicana en otra vida así que mexican fue vamos a probar un taquito solamente porque hace mucho frío wow se me hace ya la boquita de agua esto si es real mexican food y como Josué llora más mexicano en otra vida dale Josué tienes hambre? métele mano de forma sexy que rico y hemos llegado al Disney de las chicas que les encanta el maquillaje a Ulta y alguien se mete en el medio hi girls día número 3 y prácticamente es nuestro último día hoy sábado vamos a ir al 9-11 a la estatua de la Yvartat a Central Park a Edge y otros cuantos sitios que podamos lograr estamos tratando de maximizar nuestro tiempo en el día de hoy así que son las 10 de la mañana está en 39 grados pero no hay viento y eso nos ayuda bastante porque con el viento se siente mucho más y entonces ya va a ir subiendo hasta los 50-55 grados y el sol está super shiny así que sentimos ese calorcito que es lo que necesitamos para calentarnos un poquito síganme en el último día nos dijeron de otro sitio de pizza que era super mejor el primero que fuimos y aquí estamos ya llegó la pizza y huele riquísima y se ve diferente y les digo ahora, a ver si nos gustó. Esto es una pizza de verla. Una pizza también. Y... pasta. Y, por accidente, llegamos al Museo de Historia Natural de los United States. Les enseño. Estamos aquí en Central Park. En una de las partes de Central Park. Porque siempre parece super mega grande. Yo! 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 Que fantástico! Que fantástico! Que fantástico! En nuestra última parada hemos llegado al Edge. Pensábamos que era subir hasta un piso y más. Nada, pero es más cosas. Todavía no es la altura. No es el tiro de helicópteros ni nada. No sientes nada. Que sientes? Si está subiendo super lento. No, no está subiendo lento. La percepción de eso está subiendo lento. Super lento! Tu percepción de eso está subiendo lento. Mira que bello, mira que precioso es. Mira que bello, así de noche. Mira el beso abajo. Sí, estamos viendo. Ya! Hemos llegado al Edge. Es un piso número 80 o 90. Desde donde puedes ver tantas cosas impresionantes. Miren hacia allá abajo. O sea... El Empire State. En un punto bien lejano está la estatua. Y todo, todo, todo. Se puede ver tan hermoso. Desde este piso tan impresionante. Y si miras hacia abajo. Oh my god! El último día. Caminamos como unas 12 horas más o menos. Estamos super mega explodados. Hemos aprendido mucho de este viaje. Puedo darle dos o tres tips. De lo que pueden, lo que no deben. Domingo 7 y 20 de la mañana. Nos levantamos ya a las 5 y 45. Salimos corriendo. Cogimos un tren. Ahora estamos esperando otro. Porque teníamos que comprar unos tickets. Y no los compraron. Así que esperamos llegar a tiempo. Para salir corriendo. Para llegar al aeropuerto. E irnos directo a nuestra casa. Mucho frío allá arriba. Ahora estoy asándome del calor. Por fin ya estamos en el aeropuerto. 6 y 20 de la mañana. Desayunando. Ready para irnos a Puerto Rico. Llegar a las 11 y media. Y seguir nuestra vida diaria. Porque nuestro viajecito se ha acabado. Hemos llegado ya a Puerto Rico. Al fresco. A los 85 grados. Y ya tenemos calor. Aquí también nuestra viaja a Nueva York. Over all over all. Regresa a Nueva York. Interpreten nuestros silencios. Bye.